Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en Mutants Genetic, la guía de todos los capítulos número 32 y tranquilos, que no tenía abandonada la serie, y algunos ya se creían que tampoco hoy iba a subir vídeo de hecho, pensaba ayer subir vídeo de Mutants, pero no creáis que fue por Dragon League que no lo subí fue por el top de épicos que estuve todas las putas tardes editándolo y no me dio tiempo al final de grabar Mutants, pero bueno, hoy que no tenéis que hacer ningún top de épicos pues he tenido más tiempo y puedo subir 3 vídeos, así que, vamos, he estado jugando al juego y tal y tengo un par de cosillas que enseñar, vamos a terminar primero por aquí este cruce me he comprado a mefisto de oro por 8 millones de crédito, que me lo habéis estado spameando por un montón de sitios tranquilos, que me había dado cuenta, este mutante de aquí parece bastante bueno ya digo, se compraba por 8 millones de crédito, que es un precio bastante barato de hecho me pensaba comprar dos copias, pero no sé si es que no se podía o es que cuando fui a mirar para comprármelo por segunda vez ya se había ido de la tienda pero mi idea era comprar dos para poder sacarlo de platino, del tirón la cosa es que ya digo, en ese momento cuando compré el primero no tenía créditos para un segundo y ya cuando conseguí los créditos, cuando los ahorré, me metí en el juego y no estaba y digo, pues nada, me quedo sin mefisto de platino lo puedo conseguir igualmente o sea, mefisto este, como lo tengo de oro, lo único que tengo que hacer es poner padres correctos para sacar otro de oro igual y después sacarlo de platino pero bueno, así no me gastaba estrellas de oro y todo eso apuntapada y luego tenemos por aquí otro legendario que me he conseguido sacar, que es Wampara me estaba intentando conseguir a Cosmocon con la combinación de bestia y galáctico pero me ha salido este en vez de Cosmocon, que bueno, me importa poco por lo menos un legendario que tampoco tenía que al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es intentar conseguir todos los legendarios y brillables no tengo espacio para este mutante entonces voy a meterme aquí en lo de congelar mutantes y voy a congelar uno cualquiera de esos genes que tenga repetido porque vamos, repetido tengo de hecho unos pocos vamos a ver de este gen tengo que tener, por ejemplo, Mamakangu tengo unos pocos, voy a congelar bueno, es que claro no voy a congelar, por ejemplo, al Kaijukiti de normal porque tengo uno de bronce y al fin y al cabo está a nivel 1 todos los que estén a nivel 1 los puedo ir congelando realmente porque generan muy pocos créditos y al fin y al cabo no sirven para nada entonces, explosionamos a Wampara de momento lo Wampara se va a quedar ahí quietecito no lo voy a probar ni nada porque me gustaría probar a Mephisto un poco a ver si lo podemos subir de nivel y tal y eso, y luego aquí para hibridar vamos a poner otra vez lo mismo que estaba haciendo que es Mamakangu con el alienígena de toda la vida o incluso este, da igual si la cosa es poner estos genes para ver si me sale un Cosmocon de una vez por todas y luego por aquí, estate quieto vale, los botiquines ya los tengo vale, pues empezamos ya a jugar a ver, he estado muy en activo estos días aunque he entrado al juego, he recogido el oro he estado atento a las ofertas por si salía algo lo que son combates PvP lo he ignorado totalmente de hecho no tengo ganas de jugar a PvP ya he tenido suficiente PvP es que duran demasiadas temporadas, tío y me termino aburriendo lo que sí voy a intentar es entrar en élite porque no es algo que sea imposible viendo ya como más o menos hay que jugarlo entonces eso sí que quiero darle caña me parece que ahora mismo hay una misión exacto, hay una misión de terminar combates jugador contra jugador así que vamos a hacer dos combates de esto da igual que los gana o los pierda porque la idea es hacer combates y ya está vale, por ejemplo vamos a atacar a este que me ha quitado 5 puntos solo al defenderme entonces debería de ser buena idea atacarle de vuelta vamos a elegir a estos mutantes que son los que más me están gustando ahora mismo y elegimos a Brian Ortiz de Tag pues eso, que el juego realmente no lo tenía abandonado sino que he estado jugando poco aparte sobre todo de no tener tiempo para grabarlo porque para jugar yo por la noche siempre me entro recojo los créditos y tal lo que no he tenido sobre todo tiempo ha sido para avanzar en el evento ni en el PvP vale, palicilla que me llevo ahí rapidito los mutantes de este hombre no es que sean realmente fuerte pero ese tag me ha jodido bastante me ha quitado 11.000 y la verdad que voy a perder seguramente por eso vale, a ver cómo lo hago debería de matar al ratoncillo porque el ratoncillo, aparte de que tiene una orbe de nivel 3 de fuerza igual que el otro o sea, el del medio me va a joder poco, la verdad por los elementos a mí lo mismo que me jode es el ratoncillo así que voy a hacer el grupal el tag se lo hago al de arriba para que se muera y así también le hago daño a los otros pero si ahora sí, a ver si puedo, si gano, vamos está complicada la cosa me voy a potenciar bastante, eso sí y el motero maldito la verdad que no me mete una mierda y el otro como tiene genes bastante malos contra mí bueno, eso me ha quitado 8.000 no sé, no sé está bastante justa la cosa debería de matar los dos de un golpe pero no sé si voy a tener daño a ver, daño realmente no tengo joder, es que ataca un montón de veces el motero maldito a ver, me voy a poner un escudo, eso sí pero qué me jode más yo creo que me jode más este hombre me lo voy a cargar ya yo creo que no gano, tío o sea, me pongo un escudo bastante grande pero entre la respuesta de ese hombre que ya me ha quitado un buen cacho y este que ataca 3 millones de veces seguidas nada, no hay forma de ganar el combate bueno, no pasa nada solamente me quitaron 5 puntos igualmente lo que estoy haciendo son combates PvP para hacer la misión ya digo que me importa poco ahora mismo los puntos y no hay nadie que me haya quitado 5 puntos podría atacar quizás a uno que me haya quitado 15 por ejemplo este a ver qué tal si le quito bastante no me apetece gastar tampoco Medikits, tío es que no me apetece yo voy a usar al mono esta vez y Mexicatl me parece demasiado malo yo creo que con este equipo es que no voy a ganar bueno, voy a utilizar a Deathinger y de tag a Diego Andrés me he elegido al rey mono porque atacará al primero seguramente ahí está y me puedo cargar a alguien con el tag en este caso, vale, no tiene orbes demasiado altas los enemigos en cuanto a elementos me jode por ejemplo el del planeta supongo que me puede matar a Deathinger de un golpe bueno, ahí de todo realmente cualquiera de estos casi que me jode voy a matar a los del planeta o sea, el planeta no sé ni cómo se llama igual en Magnus quizás se llame no lo sé pero ese me jode bastante normalmente miren, se ha quedado un toque Galactic Guardian, eso es bueno vale, vamos a intentar matar a este hombre uah, perfecto qué crítico se ha llevado ahí ahí se ha llevado una buena hostia vale, entonces este combate sí que lo conseguimos ganar perfecto ahora vamos a hacer un combate es la primera vez que utilizo a Reymono en PvP y no me ha ido del todo mal usándolo porque ataca al primero y tampoco tiene mal daño me sigue sin convencer los mutantes de 6 y pico de velocidad porque tienen muy poca vida también pero bueno igual si lo saco de Platino y el equipo orbes es que creo que no tiene ni orbes puesta igual si hago eso sí serviría algo mejor pero es que tampoco es el que orbes ponerle vale, pues 25 puntos que nos llevamos ya es algo pero vamos con así estoy bastante mal en cuanto a puntos ahora mismo que yo sepa es que he estado mirando los comentarios de los vídeos, tío y nadie me ha respondido esa duda o yo, vamos no he conseguido ver a nadie que me lo responda si yo ya he entrado en élite y he salido y ahora cuando termine la temporada termino en experto ¿me llevo la recompensa de élite? es que yo creo que no porque he mirado la wiki y en la wiki pone que tienes que terminar en ese rango de temporada para poder llevarte la recompensa o sea que yo tendría que terminar en élite para llevarme la recompensa de élite no vale solo con haber entrado y salido porque yo he estado en el 2% lo que pasa es que ahora mismo he empezado de jugar y me he puesto en el 5% y la verdad es que me da bastante pereza y no quiero gastar tantos botiquines e intentar llegar otra vez a ese 3% pero veo que tiene toda la pinta de que me va a hacer falta vale bien entrar a la tienda que no he mirado yo hoy las ofertas por si hay algo sin condiciones el paquete este de enfrentamiento está bastante bien con un Buranka de oro y Brittany de platino pero no tengo 4.000 de oro y hostia que voy a apostar Hércules de plata ¿no? no lo he visto en mi vida o este es distinto me parece que es el único que no he visto quizás el Hércules de plata porque tengo el de oro el de platino el de platino del raptor el normal quizás el de bronce y el de plata son los que no he visto está bastante guapo así en lila es muy Vegetta 777 y ofertas diarias es esa de Hércules y esta de los orbes que no me parece gran cosa pues no no hay nada así especial vale pues vamos a hacer una cosa vamos a ponerle a Mephisto un espacio delante para encontrarlo rapidito ahora que lo vamos a utilizar Mephisto ok vamos a entrar en el Mount Olympus aunque bueno espera 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 que misión me toca ahora para estar pendiente vale la misión que me toca ahora de fichas retos es inicia un contrato en el laboratorio médico 10 contratos o sea que en cuanto que termine este de 2 horas voy a empezar a poner contratos de poco tiempo para pasarme eso rápido ok pues vamos a hacer un par de combates aquí vamos a ordenar alfabéticamente estoy utilizando los dos caballeros estos nórdicos para subirlos de nivel cuanto antes elegimos a Axel Vigano para subirlo de nivel a nivel 30 y sacarlos de platino que la idea es sacar cuanto más mutantes de platino mejor y caballero nórdico seguramente sea el siguiente y después vaya este que no me sale el nombre el que es como un marcianito ahora mismo no me acuerdo del nombre me lo habéis dicho alguno que por qué no lo subo es que no me acuerdo invadrón creo que se llama invadrón que por qué no lo subo de platino si tengo 3 de oro no lo subo porque hay que subir a todos esos invadrones de nivel y como que no tengo tanto tiempo para estar subiendo de nivel todos los mutantes juego solamente como no sé una hora al día y en esa hora pues me dedico a hacer un par de batallas pvp un poquito del evento este y poco más y en el evento este la verdad que no se gana tampoco mucha experiencia para subir hasta nivel 15 más o menos pues va bien siempre suelo hacer eso hasta nivel 15 no tengo problemas la cosa es que después los niveles cuesta mucho subirlo y habría que irse a la campaña y me da bastante pereza irme a la campaña bien utilizamos de Taka Gonzalo Zarate por cierto ahora cuando estéis viendo esto si lo estáis viendo recién subido voy a hacer directo de Zelda vamos yo espero que bueno no nada no he dicho nada seguramente ya haya hecho el directo de Zelda ahora que lo pienso porque seguramente lo deje resubiendo o sea subiéndose programado para que se suba más tarde este vídeo y hago directo de Zelda antes lo acabo de pensar y creo que va a ser mejor así vamos a atacar aquí mismo pues el diseño de Mephisto tío me parece guapísimo está bastante guapo quizás muy rojo y negro muy oscuro pero bueno que a mí los diseños así me mueran lo que pasa que claro es poco colorido y quizás a eso a la gente no le gusta pero vamos que está bastante guapo muy tenebroso el diseño no sé cómo será el Mephisto de platino pero me gustaría conseguirlo tío qué lástima que no hubiera podido comprarme los dos de oro en la tienda porque es que hubiera sido súper fácil conseguirlo de platino simplemente tendría que subirlo al 30 poner la estrella y ya está ya lo tengo de esta forma pues hombre tengo que meterme un boletín mira Adrián bueno no sé es que no se acuerdo de los dos que escoger es que me gusta la foto de Adrián con el Mario del Mario Sunshine lo siento al que tenía ya ahí casi escogido para escogerlo de tag pero me ha atraído demasiado ese Mario y ese bigote del Mario Sunshine me encanta ese videojuego me gustaría traerlo al canal alguna vez al canal secundario a ver si un día de estos en cuando me des las vacaciones realmente porque tiempo es que tío la gente se cree que me invento lo de que no tengo tiempo y es que es verdad probad un día a levantarse cuando desayunéis y todo grabad un vídeo de Monster Legend de estos de los que grabó yo en plan de media hora aunque no seáis youtubers grabadlo así y para verlos vosotros lo grabáis después grabáis un vídeo de Mutants o de League of Dragons o lo que os dé la gana de otro juego cualquiera eso que no se reconoce el dispositivo USB pero que dispositivo USB ni pollo me estás contando si no he metido nada en el ordenador que ha hecho mi ordenador no se me mueve el ratón vale creo que es el ratón lo que ha petado tiene toda la pinta de que el USB del ratón que ya me estaba trolleando ya ha terminado de petar del todo no se reconoce el dispositivo USB que se te quiere ya te va por saco bueno pues nada mi ratón ha muerto en directo no mi ratón de mascota sino el ratón del ordenador que no se mueve coño ya funcionaba regular de que se desconectaba de vez en cuando y ahora ya pues está muerto o sea no hace nada no reacciona me he quedado sin ratón en directo os lo oscuro que no se mueve el ratón estoy moviendo pues menos mal que tengo un portátil y o sea con el típico pat este de aquí en medio puedo mover el ratón porque si no tendría que irme a la tienda por un ratón o algo no podría ni siquiera terminar de grabar el vídeo porque como no puedo mover el ratón en fin menos mal yo digo que tengo bueno de todas formas tengo otro ratón por ahí tengo unos pocos pero lo que pasa es que el otro ratón que tengo es una mierda y lo tengo metido en la torre y no lo voy a utilizar para jugar ni nada pero vamos acaba de morir mi ratón en directo tal cual voy a desenchufarlo y ponerlo a ver si se arregla porque lo que pone es que no se reconoce el dispositivo USB así que tiene toda la pinta a ver si consigo ponerlo ahora vale ya ha resucitado lo he quitado lo puesto y bueno se ha apagado otra vez vale que den por culo el ratón coño no sé que carajo le pasa al ratón ya me he comprado uno nuevo por un Amazon pero de aquí a que me llegue que me pone que me llega el lunes pues estoy sin ratón sin poder jugar al LOL estoy muy triste voy a elegir el detalle al que tenía seleccionado que ahora me siento mal por haberlo dejado tirado por el Super Mario este del Mario Sunshine aquí está aquí está a Janier Steven por si acaso era un suscriptor que imagino que lo será ahora ya que esté viendo el vídeo o no ya no lo sé bueno por lo que he estado diciendo que lo del tiempo no exagero tío que bueno obviamente yo como tranquilamente juego en League of Legends un rato pero es que eso son cosas que voy a hacer en el día sí o sí aparte ya luego si me sobra algo de tiempo si ya he hecho la tarea en plan he estudiado un poquito he hecho mis dos vídeos más o menos diarios pues ya me pongo a jugar a cosas como el Zelda o cosas así que me apetezca y quizás lo grabo lo que pasa es que como pocas veces termina el día y me ha sobrado tiempo para hacer esas cosas pues pocas veces hay directo de Zelda y tal ya digo hoy con no sé he intentado por la mañana grabarlo todo el vídeo de Monster Legend como ha salido el evento bastante temprano lo he podido grabar muy pronto y pues creo que no muy largo pero habrá hoy directo del Zelda que ya digo que cuando estoy viendo esto seguramente lo haya habido ya vale elegimos de taja rollo Diego y la idea en el canal secundario que lo tengo bastante tirado de todas formas pero ojalá tuviera tenido un poco para hacer cosas en él sería pues una vez que me termine el Zelda empezar juegos antiguos de Game Boy porque tengo un mando que bueno no me lo he comprado me lo ha enviado una empresa que tengo que hacer una review del mando lo que pasa es que todavía no he terminado de probarlo me enviaron un mando gratis que está bastante chulo a cambio de pues enseñarlo en un vídeo así que dentro de poco pues os traeré un vídeo de publicidad enseñándoos el mando pues eso que lo he estado probando y está bastante guay para jugar juegos en plan de Game Boy de Play antiguos de GameCube pues está bastante bien porque el mando se conecta perfectamente al ordenador entonces ya digo me ha entrado ganas de empezar algún que otro juego de Game Boy de Super Mario y eso elegimos de ataque Jeremías Castro el primer juego que tengo pensado así de Game Boy que ya lo tengo descargado lo he estado probando y está bastante chulo para ser de Game Boy me encanta ese juego es uno de Mario y Luigi no sé qué en el tiempo no sé es un juego de Game Boy en plan no de plataforma de toda la vida sino un poquito distinto es difícil de explicarnos y como no me acuerdo del nombre pues aún más difícil de explicar pues ese juego me gustaría traerlo y pasármelo eso yo creo que en cuatro horas me lo paso entonces la idea sería un día un sábado por ejemplo que tenga bastante tiempo ponerme a hacer un directo y en cuatro horas pasarme el juego entero mientras hablo con vosotros creo que pues está chulo y una vez que haga eso pues a ver si me da por por jugar al Mario Sunshine y juegos así por el estilo que están bastante bien antiguos y ya digo eso sería en el canal secundario que os recomiendo que os suscribáis si queréis enteraros de esas cosas suscribíos porque igualmente no perdéis nada por estar ahí es simplemente el suscribir suscribirse a un canal es simplemente para que os manden un aviso cuando he subido vídeo quizás alguno no se quiere suscribir a algún canal porque le va a llenar la lista de suscripciones de mierda porque no para de subir vídeo pero como yo ese canal lo tengo muerto realmente no perdéis nada por suscribiros porque mierda no os va a llegar en todo caso tendréis un estaréis suscrito a un canal que no sube nada pero cuando lo suba por lo menos enteraréis porque después subo cosas a ese canal y la gente me dice coño y vos has hecho directo y no me he enterado claro si es que si no te suscribes a los dos canales pues es complicado que te enteres igualmente suelo avisarlo por este canal cuando hago directo pongo un vídeo así y rápido diciendo oye que estoy en directo en el otro lado y lo borro cuando termine el directo pero bueno si estáis suscritos al otro pues os ahorráis tener que estar atentos a ese tipo de vídeos vale pues venga perfecto tenemos ya nivel 15 caballero nórdico 1 caballero nórdico 2 tenemos ya el 12 ya mefisto lo tenemos ya nivel 8 me ha parecido ver así que avanzan unos poquitos de nivel en este evento y lo voy a dejar ya por aquí porque no me quiero gastar tickets ya que estoy un poco bastante pobre de tickets 166 cuando hasta hace poco me parece que tenía mil y pico tickets básicamente porque como siempre dejo para el último día los eventos estos de sin combate tengo que empezar a gastarme tickets por un tubo y se me gastan entonces no quiero que quedarme sin que digas porque para cuando quieras hacer un directo de mutants no voy a tener así que vamos a ir poquito a poco pasándonos ese evento el rector por cierto no lo han quitado la verdad no lo han quitado me gustaría conseguir un mutante más de lucha libre antes de que lo quiten a ver si me da tiempo de conseguir dos fichas token de esas más así que nada voy dejando ya por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo